TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Pues estamos con el grupo Super Cumbia La locura del sabor Eso venga, claro que si Bueno pues estamos aquí con los integrantes Del grupo Super Cumbia Y estamos más ni menos con el señor El Conejo, muy conocido como el Conejo El propietario de este grupo ¿Cómo se siente en esta noche, el 15 de septiembre El recibimiento de la gente de TUSTEPEC, Oaxaca? Pues para nosotros es algo muy emotivo Muy grande, puesto que ya es La tercera vez que estamos en TUSTEPEC, Oaxaca Hoy pues yo ya me estoy integrando al grupo Con una poquita interpretación Intervenciones, pero Pues aquí estamos contentos, felices de estar nuevamente En TUSTEPEC, Oaxaca Y mil gracias a TUSTEPEC, en V.I.B. Que nos hizo esta invitación Se lo agradecemos de antemano a todos los chavos Ok, aquí para que la gente sepa más del grupo Nos quiere presentar, ahora sí que A los integrantes ¿Y qué instrumentos tocan rápidamente? Creo que sí, vamos a presentarnos Cada uno de los integrantes Empezamos por el AVI Ok, pues aquí soy Abimael del Valle El Chipileta, la voz de Super Cumbia La locura del sabor Hola, ¿qué tal? Yo soy José Francisco Balthazar Bebe Pepe, en el timbal Para La locura del sabor Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Marcos, soy el bajista De Super Cumbia Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani del Valle Y soy voz de Super Cumbia La locura del sabor Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Hugo Colorado Soy tecladista de Super Cumbia Arriba, Super Cumbia Hola, yo soy Max Medino Guitarrista de Super Cumbia ¿Qué tal, amigo? Yo soy Edgar Alibay Neri Chicken Sax Saxofonista de Super Cumbia La locura del sabor Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Su amigo de Super Cumbia Leonardo Chidone Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Eduardo Toledo Sax Tenor Tukitukis La locura del sabor Bueno, bueno, yo soy Jesús Balthazar Abrebe Chuy Estoy encargado de la batería Y de la dirección musical En Super Cumbia La locura del sabor Y bueno, claro que sí Para toda la gente Que quiera contratar Al grupo Super Cumbia ¿En dónde los podemos Contar acá? Estamos a sus órdenes En Vicente Camalote, Oaxaca Allá de Tierra Blanca Adelantito En la mate se meten para adentro Y ahí nos pueden encontrar O al teléfono 274-74-123-27 De un servidor Jesús Balthazar el Conejo Y ahí están Para cualquier fiesta Ahí estamos Y las redes sociales No pueden faltar Las redes sociales En el Facebook Estamos como La locura del sabor En YouTube Nos encuentran como El Cumbiambero Feliz Ok, claro que sí, amigos Pues esto fue una breve entrevista Con el grupo Super Cumbia La locura del sabor TUSTEPECBAP.COM